Una emoción muy grande, además un acto fantástico, con muchas escuelas, banderas, todos los chicos contentos, después tomando su chocolate y homenajeando a la bandera, ese símbolo fundamental para la construcción de la identidad argentina. La verdad, muy contentos y además viendo cómo se trabajan las escuelas, cómo el concepto de argentinidad, de símbolo patrio, la historia de Manuel Belgrano está presente en los chicos, así que es muy importante el día de hoy. Y haciendo todo este recorrido que la memoria histórica nos permite para reafirmar nuestros valores, el cuidado del medio ambiente, la educación, todo lo demás que hace a la generación de empleo, a la búsqueda del desarrollo económico. Preceptos que Belgrano ya escribió, discutió, debatió en su tiempo y fundó esta patria que hoy tenemos. Yo les decía a las maestras, los maestros, los directores, el orden que ellos han logrado. El orden es un concepto, es un valor muy importante, porque una sociedad sin orden muy difícilmente pueda progresar. Esto también lo tomamos de las palabras de Belgrano, ¿no es cierto? Firmeza, orden, convicción, que no significa abuso de ninguno de esos conceptos, pero sí es importante que los recuperemos.